Marta, Marta, te afanas por tantas cosas y solo una es necesaria. Esto que pareciera un reproche de Jesucristo, en el fondo es una invitación llena de amor y de cariño a Marta, para que todo lo que hace, que es mucho y que es importante, lo haga siempre en la presencia del Señor. Y aunque sean actos pequeños o sencillos de servicio, tengan la grandeza del amor de Jesús. ¿Quién era Marta? Marta, como lo conocemos por los evangelios, era la hermana de María y de Lázaro. Sobre todo se conocen por la historia de Lázaro, ese amigo entrañable de Jesús, por quien Jesús llora cuando muere y a quien Jesús regresa a la vida. Y ese diálogo tan íntimo que tiene Marta con Jesús en su dolor, cuando ha perdido a su hermano y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta tenía una gran confianza con el Señor, lo sentía como su amigo, lo sentía como aquel que podía entrar en su casa tranquilamente. La casa de Marta era también la casa de Jesús. Y Marta, por lo que vemos en el evangelio de hoy, era una mujer hacendosa, una mujer muy trabajadora, una mujer que estaba atenta a todos los quehaceres domésticos, una mujer muy servicial. Y nos encontramos en una situación donde está Jesús seguramente rodeado de muchos invitados en su casa y Marta atareada, sirviendo, poniendo los platos, sirviendo la comida y de repente ve a su hermana María, diríamos, tan tranquila, tan fresca, a los pies de Jesús, escuchando embelesada la doctrina del Maestro. Y Marta se fue llenando como de esa rabiecita, esa impaciencia y no se lo aguantó y le dice, delante del Señor, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje con todas las tareas? Y es cuando Jesús le dice, Marta, Marta, te afanas por tantas cosas y una sola es necesaria. María escogió la mejor parte. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Marta? Marta, pues deja de hacer lo que estás haciendo y siéntate igual que María. Pues seguramente no, porque si no, él no comería y tampoco los demás. Hacía falta que alguien con un corazón generoso, servicial como el de Marta estuviera ahí. Lo que Jesús le estaba enseñando a Marta era, Marta, todo lo que hagas, cualquier aspecto, vívelo en oración, vívelo en presencia mía. Sí, María ahora ha escogido la parte de estar mirándome a mí, pero lo importante ni siquiera es estar sentada mirándome, porque pueden estar sentados mirándome y no estar conectados conmigo. Nos puede pasar lo mismo en la oración, en la Eucaristía. Podemos ir a la misa o podemos estar ahora observando la transmisión y estar mirando otras cosas, estar viendo el celular o estar viendo otra pantalla o estar ocupados con otros aspectos. Sí, estamos enfrente de, o cuando estamos en los templos, podemos estar sentados y lo que hacemos es ocupar un espacio, porque nuestro corazón, nuestra mente y nuestra imaginación están en otro lugar. Entonces no es el hecho, no es el hecho físico de estar a los pies de Jesús, es la atención del corazón al corazón de Jesús. María estaba viviendo eso y es lo que Jesús le dice a Marta. Marta, tú puedes estar también sirviendo, puedes estar atareada en muchas cosas, pero tu corazón tiene que estar en lo más importante. Marta, tu corazón tiene que estar en lo más importante. Y esta es una gran lección para nuestra vida cotidiana. Ciertamente no podemos estar como María todo el tiempo en oración, a no ser que el Señor le llamara a una vida contemplativa. Y de hecho, ni siquiera las monjitas de clausura están todo el día de rodillas ante el Santísimo. También tienen su momento de oficios, de labores, de cultivar la granja, de lavar la loza. También hay momentos de Marta. Nuestra vida está llena de muchos momentos de quehaceres como Marta. Subimos, bajamos, trabajamos por los hijos, por el hogar, nos esforzamos, limpiamos la casa, cocinamos, hacemos tantos quehaceres de trabajo, de casa. Lo importante es que todo lo hagamos con el amor de Jesús. Que lo hagamos mirando a Jesús en los demás. Que lo hagamos con ese deseo de servir a Jesús en el otro. Que lo hagamos conectados con Jesús. Tal vez aquí podemos recordar ese principio propio, ese principio de la vida de oración de los monasterios. Ora et labora. Era el lema de los benedictinos, las primeras comunidades de religiosos en el mundo. Ora et labora. Es decir, ora y trabaja al mismo tiempo. Que tu trabajo nunca esté desprovisto de la oración. Y en definitiva que es la oración, esa comunión de corazón con Jesús. Sentir lo que Jesús siente y hacer las cosas con el amor de Jesús. Hoy pues ponemos en las manos del Señor por la intercesión de Santa Marta. Especialmente el trabajo. El trabajo de todas las familias. Los que lo tienen para que lo conserven. Los que no tienen trabajo para que lo puedan conseguir. Y para que hagamos el trabajo de cada día con amor, con dedicación. Nos encomendamos a esta gran mujer. A esta santa mujer que supo servir al Señor. Y a enseñarnos también a nosotros como servir a Cristo en el hermano.